La gran Marlene Olivarí quiere hablar con usted, doctora, porque algo le pesa dentro de ella. Debe ser un pedo. ¡Qué padre! ¡Ay, qué amor! A ver, a ver. ¿Qué escándalo tienen ustedes? ¿Cómo se lo curan? Están gritando. ¡No! ¡Bájenme la voz! ¡Ay, mamá, 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 mamá! Es una exquisita... ¡Hala! ¿Cómo está? Doctora, usted no sabe el placer que siento al abrazar. ¡Ay, abrázame, mi amor, abrázame! ¡Ay, vida! Dime una cosa, ¿cuánto te pusiste? ¡Ay, como 450! ¡50! ¿Y usted? ¡Ay, no! Yo me puse un kilo por el lado. ¡Ay, se ve divina! ¡Te juro si esto es nuevo! ¡Me doy los cinco al vuelo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tal, rica! ¡Qué tal! ¡Ay, doctora! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Dígame una cosa, mi amor. ¿Y qué es la tarea de acá? ¿Qué le ha pasado? ¡Ay, yo le voy a contar todo! ¡Pase! ¡Pase! Todo, todo, todo. ¡Hola, Kike! ¡Hola, cómo estás! Oye, un amigo, Kike, que es de Chile, junto a Vanessa Borges, también es de Argentina. ¡Ay, hola, Vanessa! ¡Rejeada, Vanessa! ¡Estupenda! Bueno, doctora, lo que pasa es que yo, hace mucho tiempo en Chile, trabajé con un personaje que se llama... ¡Ay, ¿quién? ¡Chicopete! ¿Chicopete? ¿Chicopete? ¡Ay, sí! Y lo conozco. Él, en una oportunidad, me lo mandó a guardar. ¿Cómo? Me lo mandó a guardar. ¿A usted también? ¿Qué cosa? Se lo... Ah, sí, me lo mandó, y lo digo delante de todos los chivos, ¿eh? Me lo mandó a guardar el uniforme con el que él trabaja, porque yo en Miami le pusiera la florcita y una cosa así. ¿Qué te hizo a él, mamita? ¿Qué te hizo a él, mamita? Bueno, yo vengo a pedir una compensación, UOI, indemnización, por todos los daños que me ha causado. ¿Qué acaso te la fracturó, te la enchuecó, te la dejó de lado? ¡Ya, pues! No, me acosó descaradamente. ¡Oh, qué terrible! Sí, él me decía, siéntate. Siéntate. Y yo me sentaba en su pie. ¡Qué inocente! ¿Sabe qué pasa? Que no es suficiente así. Yo necesito demostrarle a usted. Por favor, usted, joven, usted tiene una silla que... Pero, ¿cómo no? Yo le voy a traer una silla. Yo estoy sentadito acá si quiere demostrar. No se preocupe Gracias por lo de joven ¿Qué tengo que hacer yo, mi amor? ¿Qué tengo que hacer? Lindo el tenedor Doctora, siéntese Yo le voy a demostrar Le voy a hacer una demostración de lo que él me hacía a mí Es que me quedan apretadas las panties Le voy a hacer Le voy a hacer una demostración De lo que él me hacía a mí De lo que me hacía a mí ese descarado Mire, el tal Chacopete Me decía, siéntese aquí Y yo, yo me sentaba en sus piernas Me hizo una acomodadita nomás Yo me sentaba, me sentaba en sus piernas Me sentaba en sus piernas, doctora Y él, con sus manos Disculpe que esto es algo muy doloroso para mí No se preocupe Él con sus manos recorría todo mi cuerpo ¿Cómo? Así es, así es ¿Así dice usted? ¡Ya! ¡Sí, Néstor! Pero yo soy la doctora Él es el mismo que me dice así Doctora Eso sí a él ¿Eso? Yo cochero Sí Yo no sé qué pasaba por su mente Yo no sé qué pasaba por su cabeza No, por la de él no sé Pero por la mía es un chorro de sangre ¡Qué terrible! Doctora, ¿sabe qué? Yo le entregué a producción un video Un video de todo lo que ese cochino sucio me hacía Sí, producción, por favor, ponga el video Ay, sí Ay, producción Ponga el video para mí Yo estoy contigo Ay, sí, 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 sí Sí, sí, sí Me vas a sacar todo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo la filmo aquí Yo la filmo aquí Yo la filmo, yo la filmo Pero tío Pero tío ¡Papá! 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 ¿Quiere el amor contigo? ¡Muera! ¡Un doce para Barlet! ¡Un doce para Barlet! ¡Un doce para Barlet! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pucha chica! Tío ¡Joder! No se le había ocurrido a ser Oye, tío, yo me voy a comer este completo Sí, yo me voy a comértela toda, 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 toda ¿Me voy a comer este completo? ¡Abracho! 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 ¡Tío Checa! ¡Tío Checa! ¡Tío Checa! ¡Y yo te voy a ganar de decirle el carro! ¡Agrame el caballito! ¡Otra vez que caballita! ¡El caballín! ¡El caballín! ¡Abracho! ¡Abracho! ¡Una camulín! ¡Una camulín! ¡Todo, eh! ¡Pero qué terrible, mi amor! ¡Pero qué cochino! ¿Vio que era un sucio? ¿Vio que era un depravado, doctora? ¿Quiere que le diga algo? ¿Cómo yo no voy a estar molesta, pues? Es un degenerado, un depravado. Usted tiene que pagarle con la misma moneda a él. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tiene que ir a buscar ese tal chocopete. ¿En serio? Llevarlo a un motel. No tiene que usted se desnuda, desnúdenlo a él. Y que usted se sienta en la silla y que él se sienta en su falda y usted lo manosea a él si le gusta el... ¡Ah! ¿Doctora? ¿Sabe qué, doctora? Usted me acaba de dar una muy buena idea. Sí, señor. Una muy buena idea. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Voy a ir a buscar ahora ese chocopete. Lo voy a encontrar, lo voy a llevar a ese lugar que usted dijo. Le voy a sacar toda la ropa. Es más, voy a comprar una botella de chantal. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un merecido. No le voy a hacer el amor una vez, no. Se lo voy a hacer cinco veces seguidas. A ver si al desgraciado le gusta abusar de las mujeres. Sí, dicho y eso. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agárrenlo! ¡Háganlo de mierda! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Se me fue nuestro mandemante! ¡Se me fue! ¡Bájale! ¡Baja! 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 ¡Ay! ¡Ay!